Bienvenidos al simulador de Marte en la Tierra. En este lugar, demostramos cómo el sistema de movilidad y navegación de Perseverance funcionará en Marte, tomando diferentes fotos, identificando todos los obstáculos, manejando alrededor de los obstáculos y viendo cómo puede manejar en diferentes inclinaciones. Pero hay una cosa muy interesante en este lugar. Tenemos dos robots en este lugar, y uno que es una réplica exacta de Perseverance, el cual nos ayuda a demostrar cómo Perseverance no solamente se moverá en Marte, cómo tomará fotos y cómo utilizará la mano robótica, el brazo robótico, los instrumentos, las camas. ¡Vente vosotros! Bienvenidos a ver a Optimismo. Optimismo es un robot el cual estamos construyendo en este momento, que será eventualmente la réplica exacta de Perseverance. Pero en este momento, la parte que es exacta de Perseverance es la parte de movilidad y navegación. Las ruedas son las seis ruedas del mismo modelo exactas a las cuales Perseverance tiene en este momento, a medida que va a llegar a Marte. También tiene el sistema de movilidad igual. Se llama Rucker Buggy, en el cual tiene dos llantas independientes, dos ruedas independientes de la primera, para que facilite el hecho de que a medida que vamos a través de las rocas, dos de las llantas siempre están tocando el piso. Nunca pasa ninguna situación en la que tengas las llantas o las ruedas en una situación en la que no esté tocando la superficie. Adicionalmente a eso, tiene las cámaras de adelante. Las cámaras de adelante, las cuatro cámaras que están adelante, toman fotos para que podamos ver exactamente qué es lo que está al frente del robot. Dentro del robot, tiene los computadores principales, los cuales hacen todas las calculaciones de identificar todos los obstáculos y cómo manejar alrededor de los obstáculos. En este momento, la cabeza del robot simplemente tiene dos cámaras que están simulando las cámaras de navegación que todavía no están aquí. Pero estas dos cámaras que tenemos son muy parecidas a las cámaras de navegación que eventualmente tendrá este robot. Estas cámaras de navegación, al mismo tiempo que las cámaras de al frente, toman todas esas imágenes y calcula el robot por donde ir. Adicionalmente hay un robot en este lugar que les quiero mostrar. Tiene menos cosas que optimismo, pero la situación de ese robot es espectacular. Nos ayuda a entender cómo podemos usar las ruedas en diferentes lugares. Vamos, te los voy a mostrar. Y este es el robot espantapajos. No es como el patico feo si te pones a pensar. La razón por qué este robot se ve así es porque este robot se utiliza para hacer dos cosas al mismo tiempo que otro grupo está haciendo. Lo que me refiero con eso es el grupo de software está haciendo el código de cómo se va a mover el robot Perseverance. Pero a la misma vez, el grupo de movilidad y el grupo de ingeniería de sistemas se encuentran en este lugar usando todo ese software a la misma vez que se está escribiendo para demostrar que las ruedas y las cosas físicas de este robot se pueden comandar exactamente de la forma en la que los ingenieros de software están pensando. Así que tres grupos se tienen que encontrar con este robot de espantapajos. Tienen que comandarlo, demostrar que funciona exactamente para validar que el software hace lo que están esperando. Lo hacen en una situación en la que el software todavía no está completo. El software está en pedazos, apenas se está encontrando. Así que están haciendo exámenes para demostrar si lo que están pensando, que cree que va a hacer, lo hace correcto. Todos los otros lugares en los que hemos ido hoy hacen una cosa muy parecida. La diferencia es que esos otros lugares reciben el software casi listo. En este lugar, el software no está listo. No está ni siquiera cerca a listo. En este lugar, los ingenieros de software apenas lo están escribiendo y demuestran que funciona. Así que este robot es algo que para mí es muy importante porque inmediatamente apenas empezamos a imaginarnos algo, lo estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!